En Hollywood, delincuentes saquearon y destruyeron una máquina de retiro automático de dinero. Esto ocurrió el 17 de julio pasado por la mañana en la tienda Hollywood Supermart de la avenida Franklin. Aparentemente, tres ladrones rompieron la reja de metal y el vidrio de la puerta para entrar. Mientras uno destruía la ATM, los otros robaban vinos, caros y también cigarrillos. Se dice que destruyeron el panel de la electricidad y la caja registradora antes de darse a la fuga. Gracias por ver el video.